Entramos en la parte final de este programa y nos vamos con la gente de Uniendo Caminos porque ya están preparando todo para el segundo desafío de las tierras del petróleo una competencia que se dividirá en dos etapas en las canteras de Cutralcó. Sí, la verdad que bueno, hace mucho tiempo que no se veía esto y la verdad que hemos logrado un lindo objetivo que es nuevamente a Cutralcó tenerlo en una de las ciudades renombradas en lo que es ciclismo ya sea por los eventos, por la calidad de competidores que hay en la zona y que han ido a representar a muchos lugares, así que bueno, lo que es ciclismo se ha venido dando un auge muy importante de este último tiempo bueno, gracias a los eventos y eso que se ha podido realizar en nuestra ciudad. Bien, y además una ocasión especial porque entra en la grilla del aniversario del pueblo bueno, la Copa Ciudad de Cutralcó va a ser la que se va a entregar. Sí, vamos a estar en el calendario del aniversario, así que la verdad que muy contentos y bueno, gracias al apoyo que hemos recibido del municipio se pueden llevar adelante estos eventos. Bien, ¿de qué manera va a estar rearmada la competencia? ¿Qué categorías son las que van a competir? Son dos categorías, la competitiva que va a ser un recorrido de 60 kilómetros y lo que es promocional que es un recorrido de 30 kilómetros. Bueno, hablando del recorrido, Claudio, ¿ya están definidos los tramos? ¿Ya se sabe de qué manera se van a armar los distintos circuitos? Sí, ya tenemos el borrador de los dos circuitos, la idea nuestra es mostrar a partir de este fin de semana el circuito promocional es 30 kilómetros y el competitivo 60 kilómetros. Ambos circuitos se desarrollan, la alargada es de acá de la calle de Manuel Sabio, del parque industrial, hacia el lado norte, las canteras. Así que va a estar entretenido porque la mayor parte del recorrido está por las canteras para verlo, para que el espectador pueda apreciar de la carrera. Y es todo camino ancho, sendero, hay algo de arena, linda subida. Así que está entretenido, ya está en borrador, como te vuelvo a repetir, y vamos a marcarlo la próxima semana. Por excelencia casi las calderas, ¿no? Porque han concentrado otro tipo de competencias, reúne varias condiciones que tienen que ver con el desarrollo del mountain. ¿Hay otro circuito, hay algo similar en la provincia a lo que ofrece aquí la caldera y a lo que ha armado Uniendo Caminos en este circuito? Sí, por lo general en la provincia son similares los terrenos, con la diferencia de que por ahí, en Neuquén por ejemplo están las bardas, pero después el terreno es muy parecido, mucha piedra, muchos senderos. La cantera es un atractivo que estos últimos años lo está usando la gente que practica moto, la gente que hace pedestrismo. Nosotros también estamos haciendo salida recreativa, donde los sábados llevamos a la gente a pedalear las canteras, y realmente es un atractivo para todos. Así que como es la zona más alta que tenemos, ponemos justamente las canteras para que pueda apreciarse una carrera distinta y aprovecharse el lugar que tenemos. Bueno, Eli, por último, el tema de las inscripciones, ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Qué costo van a tener? Bueno, las inscripciones ya están en marcha en la página del Facebook de la agrupación, hay un link donde pueden cargar todos los datos y ya quedan pre-inscriptos. El abono de la inscripción lo pueden realizar acá en el comercio o si no a través de las cuentas que tenemos en el banco. Y bueno, el costo es para la competitiva 550 pesos, la promocional 450 pesos. La inscripción va a estar hasta más o menos aproximado el día 11 de noviembre, ya se va a cerrar la inscripción. Y bueno, en lo que es competitivo va a haber premios en efectivos, del primero al tercero, y del primero al quinto se les va a entregar la copa. Después va a haber en la promocional, va a ser del primero al quinto trofeos o copas, la medalla que se les va a entregar a todos los participantes por cruzar la meta, y bueno, el atractivo va a ser la general que se va a hacer entrega de efectivo y la copa de la ciudad. Lo último de esta edición es el pádel, porque durante el fin de semana se desarrolló la anteúltima fecha de cuarta y sexta libres en Green Padel, pero además de cara a la última jornada se dará también la clasificación para el Nacional de Mar del Plata. Los torneos que se realizan acá en Green Padel, como bien sabemos, son clasificatorios para el Nacional de Mar del Plata, para este año, en 2016, que se desarrollará en la Ciudad Feliz en el mes de noviembre, del 25 al 28 de noviembre. Van a clasificar los mejores de la categoría y ya estamos llegando al fin del circuito y ya vamos a tener en concreto en noviembre ya los clasificados. Y por otra parte tenemos lo que se juega, el máster gratuito de fin de año, que se va a desarrollar en Green Padel en diciembre de este año. Bien, pero por lo pronto acaba de terminar la anteúltima fecha para sexta y cuarta aquí en Green Padel y bueno, ya se palpita lo próximo que será en noviembre, quinta y séptima y por otro lado cuarta y sexta. Sí, tenemos el 5 y 6 de noviembre, quinta y séptima, la última fecha de esa categoría y lo mismo para cuarta y sexta, el 12 y 13 de noviembre. Fechas que hemos informado desde febrero, ya teníamos el cronograma de fechas para los distintos torneos. Bien, bueno, importante que además el Padel crece, no solo aquí en la comarca petrolera, sino en el interior de la provincia y bueno, Cutralcó se convierte en una sede para jugadores y para parejas que vienen de Rincón de los Auses, de Picún, de Zapala. Vienen de todos lados porque además acá en Cutralcó tenemos una de las tres plazas que otorgan para Neuquén para el clasificatorio, así que bueno, tenemos esa satisfacción porque la verdad que hemos trabajado muy bien organizadamente junto con los dueños de la cancha y por eso, bueno, llegamos a ese punto de tener tantos jugadores rankeados. Tenemos, por ejemplo, te digo un ejemplo, tenemos 129 jugadores rankeados en séptima y 125 rankeados en sexta. Un poquito menos las otras categorías porque hay menos jugadores. Bien. Bueno, es un dato positivo, ¿no? Digo, ¿es lo que se programaba a principio de año con el desarrollo de los últimos años en competencia? Superó totalmente las expectativas. Lo que te dije recién, la verdad, hasta a mí me sorprende la cantidad de jugadores que están participando, que se suman. En todos los torneos hay gente nueva, sumamos al ranking, así que la verdad, muy, muy contentos, se está trabajando muy bien. Y, bueno, el corolario va a ser este mes de noviembre y el 15 estaremos entregando la lista definitiva de los clasificados para el nacional, ¿no? Bien. Bueno, por último, te pido que me recuerdes aquí va a ser la clasificación para la competencia en Mar del Plata. Sí, para el nacional de pádel de libres que se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata del 25 al 28 de noviembre. Y, bueno, que ya están algunos más o menos perfilados para clasificar y otros, por ejemplo, en séptima, la verdad que va a ser para alquilar balcón en la última fecha, porque hay tres jugadores que están en la cima, están ahí en 40 puntos, así que el que gane se va a llevar el premio, ¿no? ¿Para qué día está programado? Para el 5 y 6 de noviembre, quinta y séptima. Actualidad Deportiva se despide en este momento y nos encontraremos la próxima semana en la edición aniversario. ¡Suscríbete al canal!